Yo amo esto de verdad, yo estoy amando esta experiencia que estoy viviendo Como que yo tengo días bien cargados de trabajo Pero no es trabajo, es como un disfrute de verdad Y eso es lo que yo quiero inspirar a la gente A que hagan y persigan sus sueños de acuerdo a lo que les llena y se lo disfrutan Vamos a empezar esta pendeja Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast En el día de hoy, el episodio 451, me acompaña Janice Súper feliz de estar aquí, estaba loca por estar aquí, tú lo sabes Sí, sí, es brutal, llevamos tiempo hablando, pues obviamente de la vida fitness Pues obviamente ya fuimos al gym Tenemos que inspirar a la gente, mira, le di el sticker Que ya están disponibles en la tienda de juanby.bitcartel Ya rápido, plugsen desde el principio Bienvenidos a Café en Mano Estábamos teniendo una conversación bien interesante sobre el aire Que sé que tienes una historia bien conmovedora Y pues gracias por decir que sí, estar aquí Gracias a ti por el acercamiento Y vamos, yo decía contra, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo es? Hablando de la historia de vida, ¿quieres que te haga un brief? Sí, sí, zumbale aquí a todo el mundo ¿Qué es la que hay? O sea, ¿cómo tú te presentas a la gente que no te conoce? ¿Cómo yo me presento? Pues yo soy Janice Betancourt Tengo 33 años de edad A mis 30 años llegó la oportunidad de estar en los medios Digo, estaba tratando hace tiempo Y me cambió la vida en muchos sentidos Me cambió la vida en muchos sentidos Entonces, ¿cómo yo llego a donde estoy? Y porque yo enfatizo en que me llegó a los 30 años la oportunidad Es porque a mis 17 años yo perdí a mi único hermano de sangre O sea, yo tengo un hermano que es de crianza Que llegó como un angelito a nuestras vidas, literal Y pierdo a mi hermano, pero 5 días antes me habían asaltado A los 17 Sí, pero fuerte Todo fue como que bim, bam, bum Entonces, pues en el proceso de que mi hermano muere De que cogen al muchacho que me asaltó junto con la señora y toda la cosa Ah, ¿lo cogieron? Lo cogieron un mes después Un mes después Y fue bien tedioso el proceso Pero en eso me estaban dando ayuda psicológica Y en realidad lo agradezco toda la vida Y hasta lo recomiendo Porque son herramientas que no tenemos Y que obviamente ellos estudian para eso mismo Para ayudar a uno Y que es un tabú también Es un tabú porque piensan que es que uno está loco Y en realidad Sí, y también me sorprendo con los asaltantes Porque pues obviamente A mí me asaltaron Y eso quedó en nada nunca A mí me asaltaron hace como, diría yo Como hace 10 años atrás A mí me asaltaron hace 16 Y es un trauma que para mí es para toda la vida O sea, que sí he podido trabajar con él Por las herramientas que me dieron Pero marcó mi vida para siempre Y a veces yo pienso que hago sentir a la gente extraña Porque si yo siento algo extraño detrás de mí Valga la redundancia Salgo corriendo O sea, son cositas bien creepy Sí, porque Viste Y obviamente tú me dirás Si te pasa Pero cuando a mí me asaltaron Yo desarrollé como un sentido que no tenía Sí Y ahí yo aprendo que de lo negativo Se saca lo positivo, la verdad Qué bueno Como que podemos leer si nos van a hacer daño o no No sé si te pasa así Sí, sí Yo sentí como que Porque yo me acuerdo cuando me asaltaron Me acuerdo, estaba en un first date con una muchacha Y era un 26 saliendo de Fonki Uda Cuando Fonki Uda existía Allí en la calle Loisa Y era como a las 4 de la mañana ¿Solo? ¿Estabas solo? ¿Estabas con ella? Estaba solo, estaba con ella Estábamos saliendo, qué sé yo Y me acuerdo Porque me acuerdo que había El muchacho se parecía Al que me asaltó A un amigo mío Yo lo había visto recién Un amigo mío que se parecía Y yo dije Pues esto es jodiendo Y cuando yo estoy a mitad El tipo está corriendo donde mí Con la pistola Dámelo todo, dámelo todo Y tú como qué Y yo No, aquí no pasa nada En mi momento Ah, no, esto es un asalto A fuego Yo otra papi, tranquilo, tranquilo Y yo bien relax Se lo di todo Me cogió las llaves Se las tiró para el carajo Me encerró en el carro Me cogió el celular Y había salido de la fiesta de Navidad Que todos mis familiares Me dan cash O sea, de mis tíos y mis abuelas Tenía como 400 pesos efectivos De todos los tíos y abuelos En efectivo Que no había podido depositar Fue un 26 de diciembre Bien cabrón Y el tipo Yo me era coger cash Dámelo los credenciales No me robé las tarjetas Ni las licencias El tipo Vio la paca de dinero Y dijo Y el celular y se fue O sea, no te dio los credenciales No, me los dio Me los dio Me cogió las llaves Me cogió las llaves Las tiró para el carajo Para que no me pueda venir Ni seguirlo Pero las encontraste Sí, sí Tuvo tiempo Pero las encontré Pero en realidad Es que el mío fue feo Yo estaba Yo trabajaba en un pet shop Y estaba sola ¿Tú eres del área metro? Yo soy de Trujillo Alto Con mucho orgullo Toda mi vida Trujillo en la casa Trujillana Es que me encanta decirlo Porque casi nadie lo sabe Y la verdad Yo quisiera impactar a mi pueblo En muchas cositas Y yo pienso que Gritándolo al viento Algún día se me va a dar Así que Porque pienso que hay mucho talento Y no se aprovecha O sea, y yo puedo inspirar A que salgan del closet Y se atrevan a vivir Y a lograr sus metas Y sí como René A través de salto del closet De verdad Ah, también Y es de Trujillo ¿Entiendes? Sí, por eso Qué brutal Pues volviendo al tema rápido Es como que Me asaltan Yo estoy sola Abriendo tiendas Porque tenía 17 años Pero pues ya yo manejé Ya yo sabía todo Al pie O sea, whatever Tú me entendiste Sabía todo De la A a la Z Y de la Z a la A Así es que estoy abriendo Contando Peti Entre este grupito Yo no sé qué Se quedan dos Que es la señora Y el muchacho Y me dicen ¿Dónde están los golfish? Y yo le hago así Y cuando le hago así Me dicen Ah, pues dame un peso Voy a buscar renazo En la pileta Y ahí me encañonan Y cuando yo hago así Con la pistola ¡Bum! Esto es un asalto Y yo como que borré Cinta 30 segundos Haciendo el cuento Largo corto Fue como un mini secuestro Me meten en el grooming Me amarran con tape Piernas, manos Boca Todo O sea, de película De película Sin embargo En realidad Yo lo manejé brutal Eso fue papá Dios Como que Yo estaba súper tranquila Y yo le decía O sea, como que Yo hice así Me quité el tape de la boca Y le dije Es que si no No te puedo hablar Y él No te pongas bruta Que te voy a matar Canto es Entonces nada Como que Había un guacamayo Voy a dejar el malo aquí ¿Sí? Sí, sí Ah, pues No, pero tranquilo Ah, está bien Tú ustedes me entendieron Ya yo iba por ahí La cosa es que Un guacamayo Dos African Grey Que el guacamayo Era de la tienda Como que la mascota De la tienda Molly Difunto Molly Me imagino Y ¿Sí? Literal No, no Se la llevó así para atrás Como que Ah, qué más Qué más Qué sé yo Ese pecho tenía dos pisos Así que la escalera Era en estirar de hierro Sí Todo esto sola Mi hermano al lado Mi hermano no había muerto todavía Él trabajaba al lado Y nadie sabía nada La cuestión es que me sube Me dice Ah, sube Para que me enseñen Lo que hay arriba Y yo Pero entonces Tienes como que Quitarme los tapes No, brinca Y yo con los pies Este así Como que cruzado Brincando Y él tirándome Contra la escalera Bim, bam Mientras yo seguía subiendo Y cuando llegué arriba Me sumo contra el piso Y el teléfono sonó Y cuando el teléfono sonó Él se desesperó Se van Pero yo no sé Si se habían ido En efecto Yo empecé a quitarme Todos los tapes A lo loco A llamar al lado Sam, dile a mi hermano Que me asaltaron Yo no sé qué El punto es que Salgo tomo retoneado Del Rebulú Y yo Como que exploté En llanto Me imagino Y un mes después Asaltaron un motel Y ahí los cogieron Gracias a las plumas De los pájaros Guau Qué loco Sí, entonces ahí Empezó esa travesía De un año De corte Por lo de mi hermano Más un año por lo mío Un Rebulú Fue bien tedioso Pero creo que Ahí aprendí A sacar de los negativos Lo positivo Comprendí los propósitos De la vida Y que Dios tiene De verdad Porque es como Que no le voy a preguntar Por qué me asaltaron Y por qué me pasó esto Simplemente pues Del asalto saqué Que en realidad Este Vamos Se me fue el hilo Que en realidad De los negativos Se saca lo positivo Y de embuste Eso fue de mi hermano De la muerte de mi hermano Del asalto se me fue el hilo Ya mismo lo digo Este Y bueno Sí, sí Esos dos sucesos Que me traumaron para siempre Han sido los que me han llevado Hasta donde estoy Ya me acordé Del asalto Mira se me vuelve Y se me olvida Eso fue porque ustedes se rían Se lo juro No, no te preocupes Eso pasa De acuerdo en el proceso Y se me olvida Sí, no, pero Pero ok A lo que voy es que De todo saco algo positivo En realidad Definitivo Y también cuando Cuando uno está abajo Ya el don De saber si alguien Me quiere hacer daño o no Eso fue lo que salió Sí, ese sentido como que A veces me puedo equivocar A veces no Pero yo no le doy break A equivocarme Es como que Si mi intuición me habla Yo le hago caso Y tú sabes que Eso es algo que yo estoy hablando Como un borico Que yo me encontré Porque yo viví Tres años allá Entonces uno de mis mejores amigos Vivió un tiempo Se fue a la misma vez Que él se fue para Arizona Y yo me fui para Georgia No le digo historia de Chacolta Él se termina casando En Arizona Yo lo visito Y conozco a otros boricos de allá El muchacho es de Guayama Entonces estamos hablando De como que Bueno Está hablando su razón De por qué se fue de Puerto Rico Ok Entonces una Algo bien común De los De los puertorriqueños Allá afuera Es que como que Hablan Viste no todos Estoy aquí generalizando Que como que Las mayores experiencias Y los que llevan años Los que llevan años Allá afuera Ven a Puerto Rico ¿Para qué? ¿Para que te maten en la esquina? Literal Tú sabes como que te hablan Como si fuera aquí Como si fuera la guerra Literal Este Entonces pues nada La cuestión es que estamos hablando De eso Y pues él estaba como que Ranteando En una mala manera De Puerto Rico Y él Tú sabes que En Puerto Rico Aquí hay Que allá no hay Y es la tranquilidad Y yo como que Yo como me asaltaron Yo sé de eso Porque es que aquí tú Aquí ese sexto sentido Yo lo tengo prendido siempre Yo también Siempre No importa qué Al otro día hubo un tiroteo En un lavar de orioti Y tú estuabas O sea yo vivo por ahí cerca Yo vivo todos los días pidiendo O sea yo escuché todo Y después luego ven las noticias A lo loco Y yo ¿Qué? O sea el tío Se bajaron Y se fueron A las 3 de la tarde Literal Y tú como que puñeta Pero entonces él viene y dice Que a él Tuvo una experiencia similar Yo creo que le escuché el podcast Me imagino que sabes quién eres Obviamente me estoy contando tu historia Pero 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 Él me cuenta que Estaban unos food trucks en Guayama Y acertaron los food trucks a lo loco Y los pusieron en el piso A todo el mundo amarrados Con los cañones A todo el mundo Uno velándolo Y acertando a todos los food trucks Alguna historia bien loca Y yo como que Eso no pasa aquí Y yo coño Tienes razón Bueno a lo mejor pasa No así Claro Pero también También allá Sí obviamente pasa Pero Pero es que también Allá Esa tranquilidad Mano Aquí es bien difícil Que tú la consigas Esa tranquilidad De como que estoy a salvo aquí Y obviamente Te emprende el vecindario Porque si te vas Para Martin Luther King Boulevard Tranquilo Que ahí te van a saltar Hasta los aros Del carro ¿Sabes dónde yo sentí esa tranquilidad? En Israel Ok Yo fui a Israel Wow Y yo que soy psycho En el sentido de andar sola por ahí Yo podía salir sola en Israel A pesar de que Tiene tanta mala fama Tiene un back rep Exactamente Tiene obviamente un background Súper Súper peligrosísimo Incluso O sea Yo yéndome Se prendieron Se formó un revolú Esto ¿Cómo es que eso se le llama? De la guerra Ay no Eso tiene un nombre Whatever De guerra civil Sí de guerra Tiene que ver con guerra Pero tiene una palabra Que es bastante Cachi No me acuerdo Ajá Pero Este Es que ahora Es que yo Tengo ese problema Es como que Me quiero acordar de algo Y si no me acuerdo Sigo otro Sabes que yo soy igual que tú Pero yo mejoré eso Con el podcast Pues que brutal Pero obviamente Yo llevo cuatrocientíficos episodios Claro Claro Pero eso con el tiempo Ajá Estaba en Israel Pero que tú hacías en Israel No yo estaba ya Visitando a una persona Ah ok Estabas visitadas de vacaciones Sí sí Y me fascinó Israel Y sentí mucha paz A pesar de que Digan que es peligroso Como que decir Yo voy a México Y me encanta México Pero paso un más rato en México Ya Yo no puedo caminar por las calles Ni tan siquiera Coger un Uber Con tranquilidad Así es que Pero en Israel sí Hasta aquí Como que wow Y aquí Obviamente La gente compara mucho Y dice Dientra Puerto Rico no se puede ir Por X o por Y Pero es que Puerto Rico es esto Sí también O sea que si tú estás en un estado Que es gigantesco Tú no Es bien raro que te enteres Que esas cosas pasan Con frecuencia Y cuando te digo Que a mí me certeron dos personas Este muchachito Y esta señora De 40 años En ese entonces La señora decía Mata esa jodida pendeja Que si yo no sé Y se brostaban drogados Y yo En mi mente Pero es que yo estoy callada O sea yo quiero ayudarte A que te vayas ¿Entiendes? Como que Que tú necesitas Para que tú no estés aquí más Y fue bien fuerte Bien fuerte Pero gracias a eso Estoy donde estoy Entonces Pasa el back trip De la salto Y después lo de tu hermano Exacto Y entonces A los 30 Bueno Sigo mi vida Como a los 23 Representa Puerto Rico Un saltame en Corea Sí porque tú también Tú hiciste deporte ¿Verdad? Hice deporte Toda mi vida Pero era como que Pisticampo Softball Volleyball Esas tres Que siempre has sido Deportista Sí Siempre lo he tenido en la vena Como que A los 12 años Estaba en Pisticampo Y como que esto Yo siempre se lo recalco A mi papá Porque yo era súper buena Como que Por eso me metieron Y las prácticas Obviamente eran bien fuertes Así que un día Yo llegué y dije No quiero más Y mi papá me dijo Ok Ya A fuego No Loco Si tú Yo te amo Con mi vida Y tú eres uno de mis héroes Pero es como que Si yo tengo 12 trapos de año Yo no soy quien Para decidir En ese instante Por mi vida Si tú sabes que yo era excelente ¿Por qué no me empujaste un poco más? Pero no Óyeme O sea yo se lo digo Porque Me encantaba El Pisticampo Pero nada Eso no era lo que Dios quería para mí Claro No pero Y después Exacto Es verdad Ay Dios mía Yo amo esto de verdad Yo estoy amando esta experiencia Que estoy viviendo Como que yo tengo días Bien cargados de trabajo Pero no es trabajo Es como un disfrute de verdad Y eso es lo que yo quiero Inspirar a la gente A que hagan Y persigan sus sueños De acuerdo a lo que Les llena Y se lo disfrutan Si Y también Este Para que me cuente esta historia de Guerrero Pero Yo me imagino que Cuando Porque para los que no saben Estuviste en Guerrero Exactamente Que vamos a llegar ahí pronto Pero cuando estuviste En todo ese Interim Me imagino que El mes O sea Tanta luz En ti Y te diste cuenta Como que Esperate Yo soy bueno Inspirando Exactamente Literal fue lo que despertó en mí El hecho de Impactar vida Que brutal Una pantalla grande Y es algo que me O sea Despertó esa pasión Si yo sabía que siempre podía Aconsejar Siempre O sea Como que siempre Estoy bien feliz A pesar de las situaciones Difíciles que he vivido Y que Probablemente Llego a un lugar Y Y como que Llega a luz Llega a alegría Pero yo no me había dado cuenta O sea Como que Como ahora Claro Pero volviendo a los deportes Por fa Porque Si te das cuenta Yo tengo Hablo de mil temas Y de momento conecto Y sigo Pero La vida es una Es un instante Hay que aprovecharla Como sea Pues Estoy en Pistigampo Después estoy en high school Estoy en voleibol Yo jugaba hasta lo que no existía Y luego en universidad Jugué Cuatro Cinco años De De softball Sin nunca en mi vida haber jugado ¿Y qué posición jugabas? Jugaba los alfiles Lefield Rayfield Centerfield Ok Y en realidad Hay una anécdota Bien cool Tú no sabes Yo no sé si tú sabes Que mi hermano es Víctor Santiago O sea el de crianza El de El esposo de Giseth Ok Pues chécate Este Yo le digo a él Foto Ajá sí Yo le digo a él Como que Víctor Ve a mi juego Tal día Que si yo no sé qué Ah pues dale Y ese día fueron como Todos los papelones juntos De momento O sea y era empezando Era mi primer año de softball De momento Tú sabes que tú bateas Y tú corres a primera Y te puedes salir Pero eso Esa regla solamente es Como que en primera Claro Y yo de momento no entendía Y soy yo De segunda a tercera Y me pido nervios Y qué sé yo Yo de segunda a tercera Me robé la base Bum 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 Y seguí para el tocado De los visitantes Pensando que no me iban a coger De auto Se vuelvo para la base Y yo estoy Y no empiezo Literal No empiezo el juego Y yo Qué caramba pasa Y es como que Janice Y yo ¿Por qué? Chachito Yo veía a todo el mundo Riéndose Pero una cosa cañona Qué horrible La cosa es que nada Me salgo Después Me toca Field Y reúnen a la loma Del infil Y yo convoco A todas las files A bajar a la loma Porque nos están reuniendo Y cuando El coach PJ Que donde quiera que esté Yo sé que vas a ver este Te amo Este nos ve Y nos dice Mira puñet Que ustedes No tienen que estar aquí Un carajo Y yo Pero una pavera Y la gente Y yo Bueno pues se rieron Como quiera Pero de eso uno aprende Digo Me dejó un par de años Más en ese equipo Así que fue una aventura O sea lo que quiero ver Con esto es que sepan Que en la sangre Tengo lo de atletismo Amo No sé Creo que Yo soy masoquista En un sentido Y eso es una creencia limitante Que no debo decirlo De esa manera Pero Me gusta como Como pasar trabajo Como Sentir ese sacrificio Y ese sufrimiento Que a veces uno siente Tratando de Llegar a una meta Porque Lo valoro más Si Es que dicen que Si te lo dan fácil No lo valoro No si este Creo que Hay una canción de Ladio Que a mi me gusta mucho Que Ladio creo que dice Como que mira Yo la pasé bien mal Y pues ahora estoy Donde estoy Porque me puse para el trabajo Pues si Como que antes yo hacía chiste Y ahora soy Obviamente porque Ladio era Payaso Ahora es como que cabrón Mira donde ha llegado Bien caño Y pues es eso Como que El tú El tú El tú pasarla mal El tú reconocer Que tú la estás pasando mal Y valorarlo Llega a tiempo Yo me estoy Este No sé Pues yo hago crossfit Ya Yo llevo un par de años Haciendo crossfit Y me estoy leyendo Actualmente El libro De Matthew Fraser Que es el Six time Most fittest man Él fue el que ganó El crossfit games Seis años corridos Y se retiró A los 25 Hace poco Y ahora está haciendo Muchos media tours Saco un libro De todos sus trucos Y que se yo Y una cosa Que pues Santi También está empezando O sea mi primo Te trata las cámaras Saludos Santi Está empezando el gym Y pues yo le estoy contando Como que Y me dice Ah no que hay veces Que la paso bien mal Que se yo Y algo que aprendí En el libro Es que Él diferencia Él dice que Él diferencia Los ejercicios Como dos Porque él tuvo Un ¿Cómo se llama esto? Un injury bien feo Ajá Y estuvo fuera Porque él compitió En las olimpiadas Una lesión Una lesión horrible Y él dice que El hacer ejercicio La diferencia Para tú Lograr Hacer algo Que tú sabes Que está funcionando Él diferencia La Él diferencia El dolor Y el discomfort Y lo que Lo que tú sientes Que te incomoda Claro Y donde está El crecimiento Es donde tú estás Incómodo Porque tú piensas Uno rápido Como que asume Que cuando estás Haciendo ejercicio Y empiezas a hacer ejercicio Tú dices Que eso no te duele Tú estás incómodo Exactamente Pero no te duele Es una molestia Esa molestia Cuando tú la haces Constantemente Ahí que está el cambio Y pues eso A mí como que Me tocó Me tocó en el sentido De cómo encontras Verdad Porque es que Ahí que tú ves Que poco a poco Va creciendo Uno Claro Y en todos aspectos De la vida Igual Y eso está Súper bien saberlo Porque las personas Y me incluyo Cuando empezamos A sentir esa molestia Como que paramos Sí Y ahí es que está Y de momento Volvemos Eso te motiva A que Ok Te molesta Pero termina Las reps Porque eso es lo que Te va a hacer el cambio Sí, sí Entonces ¿Cómo fue que Tuviste una O sea Te escribieron Te hicieron acercamiento Te voy a decir Antes de hablarte de eso Te voy a decir Como la trayectoria Que he tenido Estoy en universidad Yo he trabajado Hasta en chino Se quemaron los chinos Me fui a ver los chinos Yo he trabajado en pecho Yo no he hecho O sea Yo vi a unos O sea Yo tengo a mis papás ¿Verdad? Que los amo con todo mi corazón Y que Y están juntos Sí, gracias a Dios Llevan 43 años de casados Qué brutal Y en realidad Se fajaron tanto en la vida Por lo bueno Como que Que eso ha sido algo Que a mí me ha marcado Para toda la vida Como que yo quiero trabajar Bien duro Porque yo voy a tener Lo que yo quiero tener Y no voy a descansar Hasta tenerlo Ok Así es que trabajé Hasta entregando flyers A mis 14 años En una luz De DirecTV Me acuerdo Anuncio no pagado Mara mía Es más Yo no sé si ya asiste La cosa es que Seguimos Y después de universidad Me llegó una oportunidad De representar a Puerto Rico En Corea Randomly ¿De qué? De modelaje ¿What? Y yo Claro que sí ¿Y tú nunca has hecho modelaje? Sí y no Pero no En una academia Como suelen hacer las personas Yo soy lindilla Yo como que Ok Voy a mí Me arriesgué Cogí clasesitas de modelaje Un poquito Cogí antes de irme Todo esto pasó bien rápido Tuve que hacer ¿Y esto fue antes de los 30? Esto fue antes de los 30 A los 23 por ahí Anda Entonces Me arriesgo Me hacen un traje típico Yo siempre me he creído Pocahontas Así que yo pedí Que fuera de irme Como que me encanta Pocahontas O sea yo soy En otra vida Yo digo que fui un nene Porque yo me crié No con muñecas O sea brincando y saltando Y tengo todas mis rodillas marcadas Realmente En la carretera descalza Jugando pelota con nene Así O sea yo nunca tuve muñecas Y Pocahontas fue la princesa Que a mí me cautivó Como que Esa es mi Esa es mi inspiración Brincando Brincando Sí paro Boom Siendo libre Tú sabes La cosa es Que voy a Corea Estuve cuatro meses Porque de un mes que iba a estar Pues me ofrecieron quedarme Porque había llegado lejos Llegué cuarta finalista Pero hello Eran unos junkies Pero era mundial Sí era mundial Qué brutal Y tú eras la única boricua Pues sí Yo era la única boricua Sin embargo Boricua también había una Pero era la host Porque había participado El año pasado O sea un año antes Y no Me acuerdo si ganó O qué No sé Fue algo así La cosa es que Después de ahí Llego a Puerto Rico Extrañé a Puerto Rico O sea me di cuenta De lo que uno ama su isla Cuando estuve tanto tiempo Fuera de ella Así es que llegué Y me empezaron a llegar cositas Como que hice un media tour Como que estuve por allá De momento estuve en radio Un ratito Me encantó Este Y seguí Estuve en Sábado Gigante Como que Conocí a Don Francisco Conocí a Don Francisco Y estuve dos veces Y gané una Se van a reír Gané una competencia Se llama Mis Colitas Mis Colitas Mis Colitas no es puramente Enseñar el fundillo Realmente es una competencia Que tú modelas Tú bailas Pero Mis Colitas Y tú no enseñas el fundillo Literal Pero el nombre viene de Se llama así Porque tienes que tener Una linda colita Claro está Pero nada Obviamente Lo enseñas indirectamente Pues estás bailando Estás modelando Claro Gano Y después vuelvo A Reina de Reinas Como que Las nenas que habían ganado Concursitos de esos Que hacían allá Y por ahí seguí Sin embargo En algún momento Dado pares Y me puse a vender carros Ok Y después me Y después de carros Empecé a trabajar en metro En el periódico metro Ok Fue una experiencia bien bella Que me hizo volver Como que ok A los medios Esto fue a los 30 ya Esto fue a los 25 Todavía no había llegado Todavía no había llegado Sin embargo pues Porque Guerrero fue Hace Guerrero empezó Hace 3 años atrás Ah ok Y te lo voy a Tú tienes 3 años en Guerrero Si 2 años y medio Ok La cosa es que Estoy Este Ajá Estoy en los medios En venta Ejecutiva de venta Ok Vendiendo anuncios Y Que eso fue Medios tradicionales Exactamente Medios tradicionales Periódicos Papel Y digital Ahí es que Poquito a poco Fue empezando digital Exactamente Literal Yo llegando Empezando digital Por eso fue que Yo llegué a metro Y entonces Pero Ahí fue ¿Cuándo fue que Tú empezaste A coger pautas En las redes Por Guerrero O ya tú estabas Ahí tú empezaste Cuando yo empecé En lo de Corea Cuando me fui a Corea Porque ahí empezó Instagram Ahí empezó Instagram Aunque ya yo tenía Instagram estaba como Hace como 12 13 años O 3 2011 2012 Por ahí 2011 por ahí Y pues Ajá Tengo muchas amistades O sea Como que De radio Esto lo otro Entonces Pues me empezaron a ayudar Yo llegué a radio Por Mario BI Este Que se lo agradezco En el alma Y Después me fui Después vendí carros Después estuve en metro Hasta que me llegó La oportunidad de Guerrero Randomly Como que Pero te lo O sea Te escribieron Me escribieron Pero en realidad Ya yo influía En fitness Como que Yo siempre decido Influir en fitness Porque me No porque me encanta Verme bien Porque en realidad Por salud O sea Verse bien Es de adentro hacia afuera Yo siempre he dicho eso Es que en verdad O sea Yo lo que he dicho Es que como Uno empieza Para verse bien Después con el tiempo Que uno va entrenando Uno se da cuenta Como que Espérate Yo me siento cabrón Exacto Pero A mí me encanta comer mucho Pero Pero yo Pero Es que yo no les puedo Es más Yo me atrevo A estar un mes Sin hacer un cheat meal O un cheat day Y de momento Hacer un podcast Y que tú me veas comiendo Y tú dices Pues que tú comes más que yo ¿Cómo es? No entiendo Y es algo Es algo que yo digo Yo tengo un pana Que él me dice Él no se ha hecho cabrón Como que en verdad A mí me encanta Verte comerle un hot dog O verte comer Este Un tresleches Y que la gente te mire Y te diga Pero es que ¿Por qué tú puedes comerte eso? Si tú tienes Tú estás bien encendida Y él Y él Si está Él les dice ¿Por qué se jode entrenando Como una condena? ¿Entiendes? Es como que Y es verdad Todo es un balance en la vida No y también Y también Este Mi Una amiga mía Este Se metió una nutricionista Y ha siempre sido Este Llenita toda la vida Y pues Le Le dijeron Como que va a hacer El keto Y qué sé Tú la nutricionista Y rebajó un montón ¿Qué pasa? Pues ella dijo algo Que en verdad No me había No lo había visto De esa manera Pero fue que la nutricionista Le dice Como que mira Como que Tengo ganas A este Como que estoy keto O estoy comiendo bien Porque tú me estás Me estás ayudando A perder el peso Pero pues obviamente Tengo ganas De ciertas cosas Que yo sé que no son healthy Y ella dice Mira Si tienen ganas de hacerlo Cometelo Pero el punto es que Como tú dices Es un balance Porque no es No es la relación Que tú quieres Con la comida Tú no puedes Poner de mal A algo Que tú sabes Que a ti te gusta Porque te estás lastimando A ti mismo Simplemente te lo comes Y sigue con tu vida Y entrena Y es lo mismo Y es lo mismo que entrenar Como que O sea No tienes que Ir a crossfit A matarte Tienes que Si no has hecho nunca nada En tu vida Empezar caminando Y por ahí sigue Eso es lo que yo siempre digo Como que la gente Yanis Este Que puedo hacer Para bajar tal cosa Y yo No hacer nada en tu vida No Pues empieza a hacer cardio Camina Corre un minutito Esto Lo otro Se activo Pero en realidad Cuando la gente Entiende O sea Pasa del Del proceso De acoplarse al ejercicio Que al principio Es bien condenado Y que a mí me pasa O sea Si yo entreno Si yo dejo entrenar Dos semanas Y empiezo Primero que me cuesta volver No sé por qué Y segundo Cuando vuelvo Estoy como dos semanitas Que me duele la vida Pero me gusta que me duela Porque entonces pues Dale Eso me motiva Que ok Dale Sigue Sigue Y pues me gusta decirlo Porque no es como que yo Tengo una vida perfecta No es como que yo Vivo en el gym Sí Bueno Sí Y no Ajá Pero Si tengo mis momentos En que Yo soy fiel fanática De dejar sentir Tu cuerpo Como que si estás cansada Estás cansada Sí Pero es decisión de uno Hacerlo Ya O sea como que No te vas a tirar a morir Pero ok O quieres descansar Pues descansa hoy Pero mañana Levantate Y también cuando Cuando uno empieza a entrenar Uno sabe Uno aprende A escuchar su cuerpo más Claro Porque uno como Como si estás sentado 24 horas 7 Tú como que el cuerpo Ah whatever Yo le voy a tirar Esto lo que sea Porque el tipo Y se nos olvida Pero La comida se supone Que sea como gasolina Energía Exactamente Para nosotros Dacho Sabes que Yo me voy a llenar una pizza Y unas alitas Y me entiendes Y cool Pero Lo que te están metiendo Es mierda Que chavienda En verdad No sé si te pasa Un ejemplo Yo tengo un cheat day Es que te digo cheat day Aunque es cheat meal Pero es que yo no sé Lo que es eso Es verdad Es cheat meal Pero yo no sé Y tú ves toda la gente Mera esta gente Disparateando de nutrición No Pero Pero Si te entiendo Yo soy igual Yo siempre hablo Con lo que a mí me hace bien Porque yo no soy nutricionista Pero Óyeme Si Si no No solo eso Y también Si lo que siempre te recomiendan Es que me gano cheat meal Cheat meal Yo hago cheat day Yo hago cheat day Yo también porque puñera Pizza Pues yo frito A la bichuela con malita Yo quiero estar feliz En mi vida ¿Tú me entiendes? Y lamentablemente En verdad Eso Es placentero Claro Es rico Es bien placentero Claro Sí Y tú sabes que a veces Yo hablo de esto La gente me dice Yanis Tú hablas de si te brillan los ojos Sí Por eso es que yo decido Yo creo que Dios me dio Digo A mí una persona me enseñó Debo decir creo Tú afirmas Sí Dios me dio un don a mí De 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 entrenar Y de amar Lo que es el ejercicio Porque reconoció Que también me dio el don De comer como Muchachos sin frenos De verdad Sí Y pues Hay gente que se disfruta Pero yo soy igual Yo como 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 obrero O sea Pregúntale a Santi Yo soy de las personas Que Lo que pasa es que Yo sé que Yo soy gordo por dentro Soy un nene gordo Por dentro Entonces Yo soy de las personas Que yo digo Espérate Cuando empecé a entrenar Me daba más hambre Y yo comía más todavía Por eso yo no hago crossfit So que Por lo que yo aprendí Y a She Y me han caído chinches también Pero fuck it Ya yo llevo tantos años en esto Yo llevo haciendo ayuno intermitente So que Un amigo mío gordo Gordo Pero obeso Me día Él me día 5'5 Y él me día Él pesaba casi 300 libras Pero obeso Y entonces él empezó a caminar Y a hacer ayuno intermitente El tipo El de 36 en pantalón Bajó 28 Y todavía Eso fue hace años Y él me enseñó eso Y yo no sabía ni yo Cabrón ¿Qué te hiciste? Y hermano Pues si quieres pegar o qué sé yo Pues yo hago ayuno intermitente A mí me gusta hacerlo Y entonces empecé Empecé a educarme Y empecé a hacerlo Y yo dije Diablo Espérate Esto está cabrón Entonces tú comes una vez al día Entonces En María Yo dije Pues espérate Estoy pelado No tengo trabajo ¿Sabes? Estoy pelado No tengo trabajo ¿Sabes? Porque cuando también Uno quiere comer saludable Y cuando uno Cuando uno quiere comer saludable Uno dice Puñeta Me tengo que preocupar Por tres comidas Diablo Eso es un montón de trabajo Con el ayuno intermitente Y tú te preocupas de una Pero una grande Entonces yo decía Pero una grande Healthy Claro Pero obviamente Y a mi cita Hace una grande Mala Pero la pobreza Pero la pobreza Yo decía ¿Sabes qué? Una mediana Una mediana De domino Es verdad Y me la daba en cuatro horas Hacho me daba una Y yo Pero a la misma vez Tú me veías así Pero Porque me metía a crossfit Y en cuatro horas Me acuerdo Comía Comía a las cuatro de la tarde De cuatro a cinco Me jampeaba la mediana completa Y no comía hasta el próximo día Claro Y me metía ¿Qué sé yo? Un plato de chipotle O una combinación china Pero heavy ¿Y pero Te fue bien como quieras? Me fue súper bien Obviamente con el tiempo Este No me fue tan bien Porque después empezaba Este Después cuando había Cuando había Para gastar y comer Y disfrutarse el dinero Cuando uno no le iba bien Pues tú decías Ah no pero te estoy saliendo a janguear De momento te das tres cervezas Cuatro cervezas Ya tú comiste heavy Porque estabas acostumbrado Entonces te Te lías del ayuno intermitente Y empezaba tu vida normal Tú dices Puñeta Acabo de engolar Veinte libras En dos o tres semanas Hacho es verdad Porque tú Porque ya tú estás acostumbrado A comer una vez al día Entonces cuando empezaba Entonces si yo Yo puedo hacer el ayuno intermitente Todos los días Yo también Si yo bebo Rompí por ley No hay break Porque por la mañana siguiente Me levanto Tengo un hangover cabrón Y me quiero meter al corazoso O sea Tú dices que rompiste Pero es por ti Por lo que tú decides Sí claro Full Sí sí full Y yo dije Entonces ahí fue que yo empecé a Eso fue cuando llegué a PR Pero cuando llegué a PR Las cosas me iban bien Entonces Yo llegué a Puerto Rico Hace Después de pandemia Hace tres años Y Y pues ahí fue que yo dije Espérate Me está yendo súper cabrón Tengo todo Y estoy viviendo la vida Que no tenía los veinticuatro Veinticinco Que vivía con mami Ahora estoy solo Estoy soltero Tengo chao Yo hice todo lo que yo nunca Había hecho en PR Y así mismo engolé Como otra vez ¿Sabes? The good life Todo tiene sin consecuencias Pero ahora Llevo desde febrero y pico Sin beber Y Ya volví a donde yo estaba En Atlanta Estaba en dos veinticinas Y pico Ahora estoy en dos días Diantra sin beber Sin beber Bebé una vez Pero dije Esto no es muy sostenible Que ha llamado por mi Por mi persona Y mis amistades En el sentido de que A mí me gusta beber Exacto So que dije Ok pues más sostenible Si bebo una vez cada treinta días Para estar Para cogerle el control Pero una vez a la semana No es mal Obviamente Porque yo soy Un monstruo descontrolado Yo me conozco Ok Si a mí me dicen Ah no bebé Whisky nada más Y yo Son las tres de la mañana Me bebí una botella completa de whisky No Tampoco así No yo sé Pero es que yo sé ¿Me entiendes? Yo llevo Mira esto Ay Dios Yo quería estar treinta días sin beber Porque Yo llevo Como que Llegué a una familia Que Que beben No Yo no digo que beben Es que les encanta la pachanga Y que brutal De verdad A mí también me encanta Estaba bebiendo De momento Ay el martes hay esto Dos palitos hay Ay el miércoles esto Dos palitos Y yo Entre pero de dos en dos De verdad que me puede afectar No y no solo eso Que también También Este Obviamente no estoy diciendo Que yo lo hacía Esto siempre Pero la mayoría de las veces Ya yo me conocía ¿Entiendes? De momento yo estaba bebiendo De tres a cuatro veces en semana Pero mucho No mucho Sino que O sea Tres cuatro palos ¿Entiendes? Como que Y entonces uno de esos días Un descontrol Porque pues ya estoy libre Estoy cansado Quiero despejarme Y yo puñeta No puedo No puedo hacer que este sea mi escape siempre Y pues ahí pues aprendí a controlarlo Es que yo creo que la pandemia Sí La pandemia Convocó Sí, 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 sí A la bebida bien chévere Pero La pandemia A mí me conocían A mí A mis housemates Yo tenía un liquor store En la esquina En Atlanta Y eran de venezolano Ellos ya nos decían Boricua Y yo digo Ah, el tito es así completo El gancho Yo en realidad Me gusta social Ajá Pero si me lo ofrece Me lo doy Porque es como social Aunque sea todos los días Pero llevo catorce días Que no bebo Ok Y digo Pero en realidad Oye, uno se da cuenta del cambio así A las millas Este Pero yo igual bebo whisky Que eso no es como que te hace tanto daño Y me bebo uno y me dura tres horas Maybe me bebo dos como que por jangueo Sin embargo Dije Pues a lo mejor puedo beber un solo día a la semana Pero quisiera cumplir los 30 días como quiera No, pero cúmplelo No es tan Yo digo que Mira Este Pero ayer cometí un error Me bebí una media copita de vino Una sola Ya no salió a Mercedes Ahora son uno No, porque Es que me dicen No, pero en verdad En verdad Este No es el hecho de que tú estás bebiendo 15 Que a 30 días corridos Es el En verdad Es la prueba de uno mismo Es la prueba de uno mismo Porque lo que sucede es que Tú te vas dando cuenta que No hay nada que hacer Entonces estás aburrido Ah, pues voy a beber Entonces como que Espérate Siempre tiene que ser esta la solución Exactamente De otras maneras Exactamente Estás el mismo fucking cannabis Que es mucho más saludable Que tú Jampearte media botella de vino ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Yo siempre En Puerto Rico Lo que pasa es Allá Yo estaba mucho más controlado Por dos cosas Uno No tenía tantas amistades Porque obviamente es difícil Tú estás empezando tu vida nuevamente Y tienes bien Amistades selectivas Las amistades Las que tienes Bien, bien lejos 45 minutos Una hora Y dos Cada cerveza te va a dar 8 pesos O sea que si tú quieres beber Tú tienes que hacer premium en la casa Y invitar a todo el mundo a tu casa Si quieres beber como en PR Porque aquí en PR De cervecita en cervecita Te diste 15 cervecitas Y ni te diste cuenta Y estás nuevo Porque tienes una resistencia cabrona Porque esto es los fines de semana Claro ¿Entiendes? Y nosotros no sabemos Lo que es Se supone que Aquí es normal Que tú bebas guiando Allá tú ves todos los boricos No, no, yo voy a pedir Uber Porque me di dos cervezas Súper cagados Porque saben que los store troopers Tras que te pueden coger También son racistas Y si te ven con cara de mexicano Te jodiste Y pues acá Aquí es normal La gente bebiendo y guiando Aquí no Aquí te dicen Ah no, yo me voy en Uber Y la gente te mira ¿Qué? ¿Tú vas en Uber a beber? Lo que estoy diciendo es que Es como una prueba a ti mismo Es una prueba a uno mismo Y ahora mismo Yo cumplí 30 Y pues yo dije Yo quiero ser Yo quiero como que Bajarle un poco el alcohol Y aprender a estar en Puerto Rico Sin beber tanto O poner un poco más de control Porque a mí me gusta beber Pero ya yo entiendo Como que pues Ya soy un nene grande Y puedo controlarme O sea, puedo tomar mis decisiones Porque también la gente dice Ay que no puedo Que no sé qué Y yo como que tú puedes Lo que pasa es que Una Hay una Una compañera De CrossFit Que la tipa está Durísima O sea, la tipa está De que De que los abdominales son O sea, Para lavar ropa Literal Y entonces ella me dice Ella me había visto Siempre ha entrenado a misma hora Y me dice Ah tú te ves como que más Te ves que te está haciendo Efecto el gimnasio Y yo Coño, gracias Viniendo de ella Es como que Wow Y entonces ella me dice Yo le dije Mano, es que le dije Lo del alcohol Y eso fue como en enero Por ahí Ella me dice Ella me dijo Una sugerencia Tan y tan simple Que yo dice Coño, es verdad Ella me dijo Para beber Trata de beber whisky Todo el mundo dice Pero el whisky también tiene calor Whatever El punto es que Trata de beber whisky O trata de ser más consciente Y yo dice Es verdad Si bebes whisky A la roca Full Full Pero lo que voy a decir Es que Si tú estás bien consciente De cuando tú dices Ya lo tengo ganas de beber Pero tú dices Como que Estoy yo mismo Como que Incitando mis ganas de beber Cuando en verdad No necesitas beber Y pues Es como que Suena bien estúpido Pero en verdad Es bien simple Y pues como que Es difícil Es difícil Es difícil Quería hablar Bendito mal a mí Yo soy así presenta Este es que No tengo dinero de guerrero Y para mí Es bien importante decir Que Me llegó a los 30 años Y cambié mi vida Por completo Para bien Siempre que Llega Pero ya tú estabas Full metida en el fitness Sí Y yo estaba full metida En el fitness Y de hecho Y qué te pidieron Cuando te escribieron Ah mira Estamos por Lanzar Aquí estuvo Ah no Lenny estuvo ¿Sabes quién es Lenny verdad? Lenny Tavares No 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 Ah sí El entrenador Es que Lenny Tavares Es de mis mejores amigos Ah pues Lenny Si quieres pasar por aquí Nos vamos a hablar De eso de poner el aire Eh Que lo voy a ir a Lenny Yo sé quién es Yo sé que Lenny Yo sé que tú De qué eres tú Pero Lenny Tavares En verdad Pompea Porque él es el único Viste hay como dos o tres más Pero el único El único El único cantante Aunque haya un único Obviamente mi lealtad Está con él Porque lo conozco hace años Ha sido un amigo Que ha creído mucho en mí siempre Ok Y que en realidad Para mí es un paquete completo Ok Y yo se lo dije O sea Yo fui al concierto de Sech Y tuve oportunidad de verlo Y hablar con él Y le dije Loco Partiste tanto Que yo te veo en un choli Y ya Y él Tengo planes antes Y qué sé yo Pero voy para eso Y yo Qué caballito de verdad Pero a lo que voy No solo El buen artista Es que Es como gratificante Tu ver a un artista De ese calibre Fit Exacto En el género urbano En el género urbano Es bien raro Es bien raro que la gente Este fit Lo más fit que hemos visto Fue que de momento Bad Bunny se metió Al WWE Y todo el mundo Bad Bunny era gordo Y ahora tiene apps Y es como que Obviamente Lenny está ahí Pero me entiendes Sí pero Lenny lleva toda su vida Por eso digo Él juega basque Él tiene un background Tú sabes Como que de esto Del fitness y la cosa Pero la verdad La verdad Yo dije Loco De los invitados de Sech Yo creo que A quien más aplaudieron Fue a ti Y eso es un orgullo En verdad que sí Y obviamente Conociendo su vida Bendito te estoy dando Olvídate Eso es de ahí Conociendo su background Cómo se ha fastidiado En su vida Es brutal verlo brillando así Sí porque él pegó también Una vez ¿Verdad? Dylan y Lenny Y Dylan es mi amigo también Y lo quiero muchísimo Y uno siguió Y otro Uno paró Y otro siguió Y es Lenny Lenny siguió Igual yo creo que Dylan está haciendo Sus cositas por ahí Que está de productor Algo así Algo está haciendo Pero También es un amigo En mi vida Que siempre lo recuerdo Porque Si hay dos personas Que me acuerdes rápido Que siempre han creído en mí Y cada vez que me ven Me lo dicen Son ellos dos Qué brutal Y es brutal Pues el de Lenny Que yo me refería Es el otro Que se estuvo en América Exactamente Sí, sí, sí Pero por eso lo confundí Pero creo que Él llegó a entrenarme En algún momento de su vida A mis 18 años Algo así No sé quién es Entonces ¿Qué te pidieron? Pues me pide Mira que van a lanzar Este programa Yo no sé qué Va a ser Va a empezar Hombres vs. Mujeres Y como que A ver si quieres Venir al casting Y yo Claro que sí Me hacen un casting Obviamente en ese entonces Hombres vs. Mujeres Era un poco más light De lo que hay ahora Eso era como que Podía hacer baile Podía hacer circuititos sencillitos Podía hacer Improvisación Con ese tipo de cosas Y obviamente Es un reality show Es un personaje Sí, que buscan también El spark Exactamente Y te entrevistas No solo que tú estés ahí Extremadamente fit Tienes que tener Personalidad Y algo tiene que Ellos ver Que va a pegar En ti como Talento Y qué sé yo Y se dio Y lo que digo Con esto es que Cuando tú empiezas A vivir un sueño Siempre van a haber Cosas que Van a cambiar En el sentido De que Hay gente que se va a ir Que probablemente Amabas muchísimo Pero tú tienes que decidir Entre tu sueño O la persona O la cosa O el trabajo Que tienes que dejar O lo que sea Porque cuando hablo De amar muchísimo No tan solo Tiene que ser de una persona También es de un trabajo Porque yo amaba metro Y en realidad Pues Ah, porque todo esto sucedió Cuando tú estabas Todavía trabajando Yo estaba en metro A mí en metro Me da un break De estar part time Para poder estar En las dos cosas Sin embargo Hice un movimiento De Pues brincar Para otro lado Porque lo vi Como un crecimiento Y en realidad Explotó la pandemia Así que Es como que me quedé Sin nada De momento Sin embargo Lo tomé A positivo Entendí que Dios Necesitaba que yo A lo mejor Cogiera un break En mi vida De descanso Porque estaba corriendo Entre muchas cosas Y Pues Me voy de metro Y en realidad Es un trabajo Que yo Le digo a mi jefe Tú también vas a ver esto Yo no sé Como que Félix Dame un part time Para yo poder Seguir haciéndolo todo Pero yo amaba Yo amaba Ese trabajo O sea yo Wow Es como que Era una paloma O sea como un pez en el agua Así es que Y también perdí Mi relación Larga que tenía Porque por X o por Y O sea no No tengo que entrar En detalles Pero Pues Cuando uno quiere Perseguir sus sueños Uno tiene que entender Que los cambios vienen Que va a ser doloroso Pero que a la vez Va a ser gratificante Porque yo pienso Y aprendí con esto A mis 30 años Que Que no hay nada Más lindo Y más Y que te llene más Que seguir tu sueño Y ver como lo pudiste Lograr sola Este Wow Es una cosa seria Todo pasa con propósito No y también Y también cuando Cuando Tú lo haces Uno piensa que como que Hay veces que 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 uno pide Oportunidades O sea uno como que le pide al universo Y a la vida Las oportunidades Pero en verdad Las oportunidades Hay veces que las tienes que buscar tú Y también te pueden llegar Muchas oportunidades Pero también te llegaron Por el trabajo largo Que tú has creado Claro que sí Tú has creado Y Y ejemplo Ahora mismo Yo todo lo que he hecho Hasta ahora Ha sido Gracias a mí Y a las personas Con quien yo me rodeo Y es rico Decirlo Y Y toma tiempo también Toma tiempo Entendido también Porque también uno No sé Uno Y esto lo hablamos antes Yo acá al rato Que no No las damos Y es bien difícil Uno encontrar Dársela Para después uno Poder seguir creciendo Sí porque en el camino Yo pienso que también Tú dices Contra A lo mejor Hay mucha gente Alrededor de uno Que te puede ayudar Sin embargo Hay el refrán que dice Si se lo tengo que pedir Mejor no lo Mejor pues que no pase Y es ahí que te das cuenta Que oye Me trabajalo tú Porque vas a tener La satisfacción De que aunque te costó Porque cuesta Porque a veces Tú no tienes dirección De saber cómo vas a empezar Lo que quieres empezar Pero Cuando tú te das cuenta Que lo pudiste hacer solo Aunque empezaste desde Pumper Chacho Eso está fuera de liga Sí y también Hay mucha gente a mí Que con toda inocencia Me piden entrevista O me piden que yo Como que Chico Sí pero como que No sabes Como que Como te digo No es personal Yo nunca Yo nunca me endigue Mientras estaba subiendo A mí siempre me preguntaron Y eso O sea Yo lo aprendí en el camino Y al principio Yo preguntaba Como que Mira este Yo quiero hacer Estoy haciendo esto Me ayudas a O sea como Dame la dirección Claro Uno pide consejos En el camino Pero cuando Ya tú estás Cuando tú estás encaminado Y ya tú sabes lo que quieres Y eres bueno haciéndolo Tú sientes como medio Yo estoy hablando de esto ahora Con Mario El que me da Este Terapia en la espalda Yo sé quién es Sí Pues con él estaba ahora En Rico Y me dice Ah yo que fresco esta persona Lo llaman Pero pero Esto no va a salir Eso que no va a salir Quién soy So lo llaman Y le piden taquillas Porque yo creo que Ahora está con los cariduros De fajarlo Sí Él está Lleva ya como dos años Y Una persona me dijo Esta persona no me llamó Hace tiempo Y me está llamando ahora Para pedirme taquillas Y yo como que Lo mismo Una persona X random Al otro día en el gimnasio Me gustaría que me entreviste Y yo ¿Quién tú eres? Y no lo digo con respeto Y tú Entiendo 100% ¿Me entiendes? Como que Es como si Vayan a donde ti A pedirte un chavo Ah miren Pues ponme en el story Un ejemplo Es como que No valoran a lo mejor Todo lo que uno se ha sacrificado Para llegar a donde están Y entonces ahora Y quieren montarse Y quieren sacrificarse Y a lo mejor es como que Ni creían en ti Porque hay gente Que ve en tu sueño pequeño Y eso es algo Que a mí me da más gasolina Para seguir Porque te voy a dar en la cara Indirectamente Y no lo voy a hacer por ti Lo estoy haciendo por mí Pero Te voy a ver venir A pedir un favor A esto A lo otro Y tú dices ¿Por qué? Y hasta fotos Es como que Pero tú no me la dabas Hace dos años atrás Otro día me encontré Alguien por ahí Que ese tipo Nunca me la daba Pero nunca Entonces ahora Oye ahora es como que Y lo vi de frente Lo vi de frente Porque no había de otra Si lo veía así de la esquinita Ni lo saludo Y lo vi de frente Y yo me No hay de otra Hay que saludarlo Claro Claro Y entonces Por cortesía Y él me dice Oye Como que ahora saludarte Es un Es un honor Es un honor Porque tú sabes Que tú eres famoso Y yo Dice así Seguí caminando Pues es que cabrón Hasta ¿Me entiendes? Como que Que la gente En verdad Uno tiene que aprender También Tú sabes que La luz choca con la oscuridad La luz choca con la oscuridad Ajá Y me cuesta entenderlo Porque Es como que O sea Cuando tú llegas a un lugar Por ejemplo Janice Llega a un lugar Para alegrarle la vida A la gente Claro Para que se rían Para que Vean en mí Lo bueno Y lo que Dios me ha dado Que yo lo quiero dar para adelante Sí, sí Y está cañón Que tú llegas a un lugar Y te vean Te saludan Pero tú sabes Que es como que Me molesta tu brillo Y tú Si tú sabes que son inseguridades Son inseguridades Se refleja en tu espejo Quieren ser Quieren llegar a donde tú estás Y no saben cómo a lo mejor Pero no se hagan normal Como que mejor Pregunta O O habla O Es tan fácil Poder ser real Y honesto Y transparente Yo digo cada rato Como que Es bien fácil Y mucha gente O sea He recibido de todo tipo de crítica Pero yo a mí O sea Una de las cosas Que yo trato El mensaje primordial Que yo llevo Con este podcast Y con los reels Que yo hago Y con los videos Es como que Puñeta Quiérete Literal Quiérete Quiérete El resto va a caer solo Por añadidura O sea Tú enfócate en ti Y poco a poco Las cosas van a llegar No olvidas Olvídate de aquel ex Olvídate de los sanganos Que están hablando de ti Olvídate de los familiares Que no te la dan Olvídate hasta Hasta los mismos padres Los mismos tíos Porque Tardo o temprano El que te la tienes que dar Es tú Y después Poco a poco O sea Cuando tú te das Dando cuenta Que tú vales El resto va a caer Y ahí es que Viene a caer O sea Que tú brillas Pues la oscuridad Se va a ir poco a poco Alombrando Exactamente Oye Eso es como un quote Este Chicos Yo tengo ese problema Que yo tengo Y Didi Yo siempre le he dicho Que me distraigo Bien rápido Pero Vamos Ajá Esa gente Se refleja en tu espejo Pero son inseguridades Como mencionaste Y son complejos De inferioridad De que Yo quiero llegar A donde Maybe no es lo que uno hace Maybe es en otra cosa Pues únete Y no seas anormal Como es lo que estoy diciendo O sea Hay bizcocho para todo el mundo O sea El bizcocho es gigantesco Si tú decides Mejor Serle un hater Por X o por Y Pues eso es problema tuyo Para mí Es decisión de uno Salir hacia adelante O sea Y si tú no te lo crees Que con esto A esto era lo que venía Cuando me distraíste Si tú no te lo crees ¿Quién se lo va a creer? Nadie Pues tiene que empezar Uno con uno A veces tenemos que dejar O sea Que soltar gente Que soltar esto Que soltar lo otro Porque esas mismas Personas te están Como que Te están aguantando Y cuando tú te quedas solo Que tú en realidad Decides hacer lo que tú Quieres hacer Tú dices Diantre Que mucho yo he crecido Cuando me fui de aquí Cuando dejé esto acá Hay un meme bien Bien clichoso Que son dos partes Sabes De dibujo de palitos De estos De doodles De dos personas Sale una persona Con muchas flores Y sale una persona Con bien pocas flores Y dices que muchas cambian Y es como que Y sale la persona Se lo dice una persona Que no tiene flores A la otra que tiene flores Es como que Obviamente yo evolucioné Yo crecí Y te da mucho Que decir el mensaje Porque Creo que esto pasa mucho Hay un síndrome Que se me olvidó ahora Que lo he hablado antes De la gente Que se muda de su pueblo O de donde son De su círculo Se va Crece un montón Y después vuelve Y entonces tú ves A la misma gente Como que es lo mismo Porque nunca salieron De ese círculo Exactamente Entonces tú te ves Que tú cambiaste Y tú tienes todas Estas experiencias Que tú quieres hablar Pero al momento De ese círculo ¿Por qué no te fijas En todo lo que yo Me he tenido que echar Para lo que yo tengo Y cuando yo digo A mí me encantan Las cosas lujosas Y yo lo digo abiertamente ¿Sabes por qué? Porque mis papás Puñeta Tú te jodiste Claro Y no es eso Es que yo aprendí De mis papás A que si tú quieres algo Tú te echabas por eso Ajá Tremendo podcast Tremenda conversación Tuvimos Estuvo bien cabrón En la conversación Pero él sacó un reel Hace poco Eso mismo Sale él Echándole gasolina A su Land Rover Entonces él dice Como que mira Yo no entiendo La gente que dice Como que Como que critica Esto de como que Tú eches el palante Y qué sé yo Porque puñeta Yo me jodí Donde yo estoy Las cosas Si a mí me gusta Lo caro ¿Qué te importa a ti Si yo fui el que lo pagué? Exactamente Yo soy el que lo estoy pagando Exactamente ¿Por qué carajo Te tiene que importar Las cosas que yo me jodí O trabajando Exactamente Y como que Pero igual Yo pienso que Con Toda Toda ese Toda esa montaña Que uno tiene que subir Uno tiene que subirla No matter what Y por eso es que Es bien importante A ver Lo que yo veo ahorita Como que mira Tú me puedes dar Un chabral en las redes O me puedes Es como que ¿Qué tú has hecho? A eso yo me refiero Es como que Tú estás acá Y tú quieres Tú estás tirando Mira ¿Puedo coger Pon contigo? ¿Entiendes? Entonces Yo no sé Quién tú eres Y entonces A eso es lo que voy Es como que No es el hecho De que Es que se siente Como que Mira cabrón Tú quieres pon Y no has hecho Nada con tu vida Ah Tengo un proyecto Que quiero hacer Y pues estaría cabrón Como que empezar Para que tú me Para que tú me ayudes Pero tú eres loco O loca Porque he recibido De todo Y hay veces Que como que Mira si tú tienes Un proyecto Hombre Este ¿Cuántos son Los rates De tu Ahí estamos hablando Ahí esa haría brutal Porque si sale de ti Decirle Pero si yo te ayudo Al principio Algo así Pues salió de ti Sí porque también No entienden Que esto es un trabajo Que aquí hay equipo Aquí hay luz Aquí hay micrófono Aquí hay cámara O sea la gente Hace los videitos Esos de red Hay alguien detrás De cámara Gente que está Ayudándonos también Los videitos esos Que no saben el costo Entonces dicen Ah ¿Cuánto es eso? Y entonces es un momento Pero ven acá Que tú eres molusco Y yo pues jódete tú Exacto Yo aprendí algo Si lo quieren Lo van a comprar Y si lo quieren De tu parte Y si no Pues que sigan Pero eso es lo que pasa Que siempre el mercado Hay mimes Que lo echaban Porque Como No le dan el valor No le dan el valor Y lo Por ahí Hay una página Hay una página bien loca Bien loca Y en verdad El tipo El tipo José A No voy a mentir Pero me la dice Detrás de cámara Pero entonces el chamaco Ah Estoy vendiendo promos De los DMs Estoy vendiendo promos Que voy a llegar a 100 mil Tíranme en el DM Estaban como a 50 pesos Y este tipo es loco Cobrando stories A 50 pesos Pero tú eres loco cabrón Eso es lo que yo cobraba Cuando yo tenía 2 mil o 3 mil seguidores Para los que están empezando Para que sepan Ya tú tienes 3 mil o 4 Si tú tienes De hasta De 5 mil para abajo Tú puedes cobrarle 50 a 100 pesos Tu story Porque eso es lo que vale En la industria Si es como que cabrón 100 mil O sea eso es el desespero Y esos son los mimes Que tú dices Que puñeta Yo me he jodido llegar aquí Y entonces viene gente como tú A joder el mercado Y entonces A otra gente no va a valorizar Lo que tú has creado Claro Pero eso es otro Eso es otro podcast Pero sin embargo Por eso A las marcas Hay que dejárselo saber Como que Pero las marcas también lo saben Lo saben Lo saben Sí También Es otro tema que no Pero en realidad Yo he tenido que decirle O sea A personas Como que Que me quieren dar No esto no Para que no te sientas La botella La botella Que me quieren dar esto ¿Verdad? Y Ah pues Yo quiero 10 posts 12 stories Y esto cuesta Que se yo 2 pesos Vamos a decirlo así Para no decirlo Sí, sí, sí Y yo digo Tú sabes cuánto a mí me pagan Tú estás valorizando Todo lo que tú me has dejado De pedir por 2 dólares O sea Tú sabes cuánto a mí me pagan Por una Por un post O por una historia Porque No es que me paguen Es que yo me he echado Esto es orgánico Pues hay que valorar Entonces Ay bye De verdad Esto es un tema que Sí, sí, sí En verdad En verdad pero nada La cuestión es que Se ha jodido Y que Estamos aquí O sea Solo pedimos eso Solo pedimos O sea Valora, valora, valora No y Ok Volver a la historia Ajá Fui un tangente Bello Bienvenido al podcast Este mundo podcast Me encanta este tipo de podcast Llegaste A Guerrero Y entonces Porque tú fuiste capitana ¿Verdad? Fui capitán Qué chulo Qué chulo De verdad Fui capitana de las mujeres Y que te empezaste a poner brillitos Empezas a ponerme estos brillitos Para inspirar Para llevar luz Para En realidad es que yo quiero O sea Yo digo que soy de las personas Que yo estoy creciendo Porque para mí Esto es un constante crecimiento No es como que O sea No es llegar Es mantenerse Así es que Yo estoy creciendo Pero yo quiero Que los que están ahí conmigo También sigan creciendo Sí, eso es igual Y de momento Digo los que están ahí conmigo Y también los que no Porque tú que me vas a ver Ahora mismo en este podcast Yo quiero que tú logres Lo que tú quieres lograr Y yo no te conozco Sí, sí Mi competencia soy yo No eres tú Exactamente Y en realidad Yo quiero Con mis brillos Y Un reguero de productos Que estoy trayendo ¿Verdad? Valga la redundancia Por sí Llevar libertad Como que hoy día La vida se acaba tan rápido Que si tú te quieres poner esto aquí Y tú no le estás haciendo daño a nadie Póntelo Pues así yo soy Con mis piedritas Yo voy a todos lados Con mis piedritas Con mis tatuajes metálicos Eyeliner de color Es que by the way Te estoy diciendo Me llegaron ayer gente Y pues yo creo que es una página para eso Ajá Que tiene una historia detrás La realidad del caso Es que esto es como que Con propósito Y todo esto Yo me di cuenta A través de la pantalla grande Por eso estamos hablando de la historia Y es Beta Beta es mi apellido Beta & Kurt Ok Sin embargo Me siento Con un gran amigo mío Que tiene negocio aquí abajo Ah, mala Ok Este Y me dice Ok Vamos a pensar A ti te encanta tu apellido Pero es muy largo Pues que hacemos A mi me decían Jan Beta antes Cuando estaba en radio Que yo empecé con Mario Y eso Me decían Jan Beta Como que Janice Betancourt Jan Beta Y yo lo encuentro super catchy Todavía hay gente en la calle Que me dice Jan Beta Y yo Ay que Porque yo me lo cambié Sin embargo ¿No te lo puedes volver a ¿Verdad? ¿Qué? Te lo puedes volver a Sí pero Hay que esperar Porque tú sabes Que el algoritmo de Instagram Está hecho un condenadito Y pues hay que ser inteligente Ah, yo ok Esos son otros temas Pero La cosa es que Él me dice Detrás de cada De una marca Que tú vayas a hacer Para que sea sólida Tienes que Tienes que tener una historia Así que busca Qué significa Beta Si nosotras Están pensando En lo que en realidad Es que es un pez Yo soy pisiana Ok Así que a mí Me representa un pez Mi hermano El que murió Era un pez en el agua Y yo siempre Lo quiero llevar conmigo Ok El pez Beta Se origina en Asia Fueron mis comienzos En el mundo Del entretenimiento El pez B Es un pez El pez Puñal El pez Beta El pez Beta Es un pez valiente Y mi nickname Guerrero es valiente Es la valiente Es un pez que no se rinde Ante cualquier adversidad Y yo siento Que esa ha sido mi vida Que no hay nada Que me tumbe Dios es el único Que puede tumbarme Así es que Yo digo Pues se va a llamar así Si es que de ahí Sale Beta Oficial PR Porque claramente Pues Beta existe Beta obviamente No podía ser así pelado Y es una página O sea Es de lo que Dios me ha dado Que yo quiero dar Inspirar Motivar Me estoy certificando Como Life Coach Y me fascina Como que El primer cliente De uno es uno Si Y es bien lindo Como que siento Que todo ha llegado ahí Soy una persona Bien desesperada Y Dios está trabajando Conmigo en eso Así es que Te digo eso Porque yo Quiero todo Ahora y ahora Si yo quiero esto Y que paciencia Tengo que tener Puedes la comida Y tú No no O sea yo compro Fast food Y yo me lo como De camino a la casa No espero a llegar Se me va a enfriar Si 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 ¿Entiendes? O sea Y personas que me quieren Que ven mucho talento en mí Que ven el potencial Me dicen Yani Respira Ten paciencia Que lo tuyo va a llegar Y cuando va llegando Tú dices Es que es verdad Teníamos que esperar Porque no es el momento De uno Es el momento Que diga adiós Definitivo La paciencia Es algo que uno Desarrolla Que toma tiempo Uno llora Uno ríe Yo por ejemplo La paciencia Yo la aprendí Meditando Yo empecé a meditar Cuando me mudé Y pues hermano Meditando Yo dije como que Ahora antes Yo me encojonaba En los tapones ¿Qué signo tú eres? Soy acuario Mi mamá es acuario ¿Febrero qué? Sí Febrero 9 ¿Y mi mamá es 8? Oh wow Que brutal Son personas bien buenas De verdad Gracias Pero bien intensitas Yo Cuando quieren la cosa La quieren ahora Y ahora De que vale La vida se la va Wow Que brutal Pero En verdad que La paciencia Definitivamente Es un trait Que he desarrollado Y Y en verdad que Ya nada Es bien raro Que algo Algo me llegue Porque yo Era así como tú De que Ahora ahora Pero de momento Como que Sí porque Óyeme Yo soy bien creyente Por eso ves que Menciono mucho a papá Dios Desde que mi hermano murió Yo Si no llega a ser por él O sea yo no estuviera aquí Así es que es como que Pero cuando tú le pides A papá Dios Que te dé paciencia Papá Dios Dame dirección Dame sabiduría Dame esto Él va a hacerte pasar por pruebas Que a lo mejor tú vas a decir ¿Qué caramba es esto? Pero en realidad Es para poderte dar eso Tú necesitas estar preparado Todo este tipo de estrés Que uno pasa Al ver que las cosas No pasan cuando uno quiere Y yo no sé qué Es el camino preparándote Para cuando Ya tú vas a ver Que en un futuro Te sientes como que Wow Sí es parte de Me siento como con más Capacidad de poder esperar Es parte del camino Eh Hemos ya ¿Verdad? ¿Cuánto llevamos ya? Ya entre Ah una hora A fuego ¿Qué tú De lo que te acuerdas De todo lo que has logrado ¿Qué tú dirías Que es con la enseñanza Además obviamente La más valiosa para ti ¿Cuál ha sido? Valorar a la gente Que tengo al lado Por el hecho de Cuando perdí a mi hermano Ver Que fue En un abrir y cerrar de ojos Digamos que A las dos de la mañana Eh Mi mamá lo llama Para que se despida de mí Porque yo me iba de viaje Al otro día Y a las cinco de la mañana Ya le estaba muerto Es algo que me toca Cada vez que lo hablo Sí, sí Pero en realidad A dieciséis años Que esto sucedió Eh Lo hablo siempre Porque aprendí A valorar a la gente Es como que Volvemos Por eso es que De ahí viene Que la vida es un instante Y es ahora Y es ahora Y si no lo haces tú Alguien lo va a hacer por ti Y Vamos Yo siempre digo Que Yo hago las cosas Para Yo si piñero o no Para que Para que mi hermano Se sienta orgulloso Donde quiera que él esté Porque en realidad Él Yo era La luz de sus ojos Como que Wow Y Pues Es algo que Sí Llevo diecisiete años Tratándome A acostumbrar A vivir con la pérdida Pero También aprendí A sacar de lo negativo A lo positivo Como que Ok Era Como un día O sobresalía Y Me siento bien orgullosa De mí De que pude sobresalir Como quiera Y pues todo se lo dedico a él Como que Por eso digo que El pececito De mi marca Que estoy haciendo ahora Es en En honor a él Que bueno Porque me acompaña Donde quiera que esté Así que La enseñanza más grande Es esa Es valorar Es decir te amo Es no acostarte Molesto con nadie Porque Volvemos Mañana se acaba la vida Y que hiciste Y te vas a quedar Con ese remordimiento Y Y no era La realidad Yanis Ha sido un placer Tenerte aquí Me encanta Y quiero volver Y tenemos que hablar De cosas que tenemos De chavastes Bueno Gente espero que Se lo hayan disfrutado Es como una conversación Que esto no tiene fin Esto es como To be continued Definitivo Y por eso yo Como que pues Que bueno es Lo dejo así abierto Si es super cool Y Espero que Lo hayan disfrutado Donde Además de tu marca Como que se llama En las redes Se llama en las redes Beta Oficial PR Pero beta con 2T Está en mi biografía Beta con 2T Oficial FPR En realidad Ahí van a ver Lo que son Las charlitas Que doy conversatorias En lo que pues Si me certifico Como coach Y toda la cosa Y pues en las historias Y todo Es que quiero Llevarlo sincronizado Y en las historias Van a ver Los productos Que estoy trayendo Poco a poco Porque pues esto Todo llegó así de momento Y estoy como que En los chutings Y en las cosas Pero en Fitness by Janice En realidad Ven mi lifestyle Mi gimnasio Mi esto Mi lo otro A lo mejor Son una situación Que pase negativa Y que en realidad Volvemos Todo lo que yo pongo Que puede ser algo Para mí Que Yo digo Pero ¿Por qué estas cosas pasan? Si yo soy tan buena En realidad lo pongo Para que las personas Aprendan a manejar Sus situaciones De la misma manera Que yo las puedo manejar Con tranquilidad Como que Entendiendo Que todo tiene un propósito Y que tenemos que Este Y que tenemos como que Esto se me apagó Fue Y que tenemos que En realidad Ah ya Y que tenemos que En realidad Trabajar ¿Viste? Se me fue el hilo Que bujino de 20 No Que tenemos que trabajar En lo que queremos En lo que No, no Que tenemos que continuar Aunque nos pasen cosas negativas Porque en realidad Pues el mal Si existe Lo que pasa es que Uno tiene que creer en Dios Y uno declarar Que donde está Dios No va a haber mal Que pueda Este Afectarnos Porque siempre hay gente Que Volvemos Son los haters Que te quieren ver mal Y pues yo siempre he creído Que O sea como que Van a tratar Pero Nos vamos a los puños Porque no entran cosas malas aquí Yo pago El mal con bien Son mis redes sociales De lifestyle Es eso Es Tratar también de ayudar A las personas A que no gasten energía En lo que no tienen que gastar En resumidas cuentas Ya saben gente ¿Cuál es tu user en Instagram? Fitness by Janice Y Beta Oficial PR Igual lo pueden ver abajo En las notas del episodio Don Juan de Camo De todas las plataformas Gente mira los stickers Están aquí ¿Verdad? Dame uno nene Estamos por acá O cuánto cuesta ¿Verdad? Porque después dicen Que yo ya le dije Que me ganara Esto es mi realito Para ti Café en mano podcast Este es el de Café en mano Y el de la Fistal Gym Que están allá Exactamente Y este Que gracias socializa Por el espacio Y las camisas También están en el store Y nada Pendiente A todos los shows Que tenemos Ya sea con Flame Mafia El grupo Whatsapp Y hipótesis Con Ricardo Indio De Synthesize A todo rey Gracias Santi Detrás de las cámaras Y seguimos gente Gracias Gracias